Si quisieran escuchar mi triste historia, tal vez alguien la ha vivido igual que yo. Por mis vicios a mis padres he dejado, sumergidos en la pena y el dolor. Hoy mis padres ya se encuentran en la gloria, y yo sigo con rumbo a la perdición. La tristeza aún me embarga noche y día, aunque el tiempo sin clemencia ya pasó. Por eso lloro, y llorando voy vagando por la vida. Mi sufrimiento me han llevado de cantina en cantina. Y arrepentido, a Dios le pido, me perdone día a día. Vengan cervezas, vengan conmigo, que me quiero emborrachar. Y las botellas, me han sido fieles, nunca me van a fallar. Hasta la muerte, no más se burla y no me quiere llevar. La nostalgia no se aparta de mi vida. Yo no estuve cuando me necesitaron. Esta vez ya he perdido la partida, con mi copa y la botella aquí a mi lado. Por eso lloro, y llorando voy vagando por la vida. Mi sufrimiento me han llevado de cantina en cantina. Y arrepentido, a Dios le pido, me perdone día a día. Vengan cervezas, vengan conmigo, que me pienso emborrachar. Y las botellas, me han sido fieles, nunca me van a fallar. Hasta la muerte, no más se burla y no me quiere llevar.